A partir de este momento Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina LS82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima Directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos Con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente Creo que hemos demostrado en la Asamblea que sobre un modelo de sociedad Como un modelo a construir a futuro No podrá negarse, hemos avanzado en la búsqueda del consenso Ahora hacemos entrega formal al pueblo de la República Argentina de su nueva Constitución Nacional Una de las preguntas que nos hacemos a veces los argentinos es ¿Por qué cuando estudiamos Historia aparece que en 1810 tenemos una revolución Y después hay un lapso larguísimo hasta 1852 cuando podemos dictar una Constitución? ¿Qué pasa? La Constitución del 53, que fue la primera Constitución exitosa que tuvo el país Respondía a un diagnóstico que tenía la generación de Alberti, Sarmiento, Mitre, Urquiza Respecto de cuáles eran los males de la Argentina Ellos creían que eran básicamente dos La anarquía y la pobreza Se decidió, se terminaba concentrando poder en una figura en particular La figura del presidente de la nación Si uno quiere que una Constitución concentre poder en el Ejecutivo Tiene que debilitar todos los otros poderes El hiperpresidencialismo que arma esa Constitución No permite compartir poder entre oficialismo y oposición Entonces cuando el radicalismo toma el poder El radicalismo gana una vez, gana dos veces y gana tres veces Y el partido conservador, digamos O quienes habían tenido el poder durante muchísimo tiempo en la Argentina Se quedan afuera del poder una vez, dos veces, tres veces, basta Tenemos una crisis que es importante marcar porque es la crisis de 1930 En donde a partir de ese momento El partido conservador que gobernó la Argentina Va a necesitar de los militares Que incluso pasan a ser casi un partido político Para dar un golpe de Estado Y los golpes de Estado del siglo XX van a ser muy seguidos Estos van a tener mucho que ver también con las reformas de la Constitución Cada vez que un gobierno asuma Va a darle una impronta, inclusive legislativa La Constitución pasa a segundo lugar A punto tal de que hay momentos en que se cree que tenemos un nuevo órgano Que está por encima de la propia Constitución La dictadura que comienza el 24 de marzo de 1976 La peor dictadura que tenemos en la historia de nuestro país La que nos dividió en términos históricos La que dejó desaparecidos Y de alguna manera instituyó un sistema de terror Y esta dictadura también va a establecer una serie de disposiciones Que van a morir el día que asume Alfonsín El 10 de diciembre del 83 Y cuando asume Alfonsín Y empieza a construirse esa democracia tan debilitada Él piensa que tiene que haber un consejo de la democracia Y ese consejo debiera ser el que debiera tratar Los contenidos mínimos de una reforma constitucional Que él se da cuenta que hace falta Cuando en el 93 Carlos Menem toma el tema de reformar la Constitución Otra vez se empieza a armar el lío de ¿para qué? Fue la reforma que se necesitó para un país que se democratizaba Hacia fines del año 1993 Se empezó a concretar el proceso de la reforma constitucional A partir de la reunión que habían mantenido Alfonsín con Menem Y bueno, a mí me tocó estar presente En la elaboración de los contenidos del propio Acuerdo de Olivos Que fueron muy sencillos Esta reforma constitucional tuvo una particularidad La ley que habilitó la reforma Estableció una división de temas Un conjunto de temas que expresaban el consenso De los partidos políticos mayoritarios previo Debía votarse en bloque Es decir, lo que se llamaba el núcleo de coincidencias básicas Se establecían todas las reformas importantes Referidas a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial Eso se votaba en forma integral por sí o por no Esto era para que no se desvirtuara justamente el concepto La oposición decía que queremos abrir el paquete Y votar una cosa por vez Algunas cosas sí, otras cosas no Nosotros nos oponíamos En principio al radicalismo también Y alguna otra fuerza Pero Raúl Alfonsín entendió Eso iba a salir Y que era preferible hacer un acuerdo Donde se pudieran obtener algunas ventajas En ese momento yo era diputado nacional Integraba la Comisión de Asuntos Constitucionales De la Cámara de Diputados Y el primer recuerdo Que tengo es que fui convocado Para participar de una comisión mixta De el justicialismo y el radicalismo Que se reunía en el Salón Gris del Senado En el Salón Joaquín B. González Nos tocó desarrollar el proyecto de ley De declaración de necesidad de la reforma Que era volcar a un proyecto de ley Lo que se había acordado en el Pacto de Olivos En esa tuvo por parte del gobierno Una preponderancia grande Eduardo Menem En el diálogo con Raúl Alfonsín Básicamente la Unión Cívica Radical Y después se fue incorporando más gente A la idea Porque había que aprobar una ley Así que ahí fue un trabajo largo A partir del año 1989 Fui presidente provisional del Senado de la Nación Y bueno, me tocó participar En todas las etapas de la reforma constitucional Fueron, digamos, días de muchas negociaciones Teníamos toda la prensa encima nuestro Porque se hacía una gran reorganización De los poderes del Estado Empezando por el Poder Ejecutivo Para tratar de hacer un régimen menos presidencialista Porque por un lado se acordó La reducción del mandato presidencial Que hasta ese momento era de seis años A cuatro años Con una reelección por un periodo Tanto para presidente como para vicepresidente Y hubo además órganos de contralor Como dije Que estaban algunos de ellos Establecidos en el núcleo de coincidencias básicas Y otros surgieron en la propia convención constituyente Como por ejemplo el Ministerio Público Esa posibilidad de atenuar el hiperpresidencialismo Apareció como uno de los puntos fundamentales Después había otro grupo de temas Que estaba liberado al debate Y podía votarse por sí o por no Conforme al criterio de cada uno De cada bloque en general Ahí estaba, por ejemplo Cuestiones como, bueno Algunos nuevos derechos Hay cuestiones que se incorporaron Porque estaban vinculadas a los temas principales Pero se incorporaron sobre el final Afortunadamente en su paso por el Congreso La propuesta del Pacto de Olivos Ameritó que se habilitaran temas Y por lo tanto quedó sí Aquellas incorporaciones Que son las que entiendo Más valiosas para el pueblo argentino Cuando se quiere reformar algo Que es importante Porque esto no es una ley Una constitución está Destinada a regir Para los tiempos, en el futuro Tiene una tendencia A atemporar la constitución Cuando se quiere Modificar algo tan importante Para la vida cotidiana de un país Es necesario que haya un consenso antes Y esto es lo que hubo En la reforma del 94 La ciudad de Santa Fe Tiene una particular relación No en muchos países Tenemos esta situación De que una constitución Haya sido sancionada En una ciudad Y todas sus reformas Hayan sido en la ciudad Y teníamos la particularidad En la universidad De haber sido sede De la anterior reforma constitucional Fue una gran oportunidad La oportunidad es que Esta universidad sea Y este Paraninfo Sea el lugar de debate De las cosas importantes Del país El Paraninfo en particular Nosotros decimos Que es el ámbito De la asamblea Es un lugar Que nos enorgullece Mostrar a los visitantes Que ha sido importante Por su arquitectura Pero también Por los eventos Que pasaron Una de las principales Acciones Para sacar el rendimiento Que necesitábamos Fue generar Una plataforma plana A casi 3 metros 50 O 4 de altura Que permitía Que toda la infraestructura De cableado De los sistemas De votación Tener un tablero Completamente digitalizado Hecho exclusivamente Para la convención Eran kilómetros De cable Que había que ocultar Y lo especial Es que si son 45 días Directamente La mudanza Del rectorado Fue total El doctor Eduardo Menem Presidente De la convención Tomaba La oficina Que hoy Es la oficina Del rector El aula De la Secretaría General De la Facultad de Derecho Ahí estaba El despacho Del doctor Alfonsín En el aula Alverdi Funcionaba El bloque Justicialista Es el aula Más grande De la Facultad de Derecho Si mal no recuerdo En el aula Vélez Arfi Funcionaba El bloque radical Y el aula Moreno Es un aula Que se acondicionó Y durante muchos años Llevó en el imaginario popular El nombre De aula telecom Porque fue el aula Donde se instaló El servicio De comunicación Y de prensa La telefonía celular Era casi inexistente En esa época Y ahí estaba Toda la logística De comunicaciones De la convención Una convención Constituyente No es como Cuando uno se incorpora A una cámara Donde tiene todo armado Taquígrafo Personal administrativo Biblioteca Acá arrancábamos Todo de cero Entonces Armar la convención Fue un trabajo Bastante ardo Bueno Teníamos que usar Personal de taquígrafos Entonces los directivos De ese momento De la oficina Decidieron Que parte de la oficina Quedara aquí En el Senado Porque el Senado Continuó sesionando En paralelo Con la convención Allí en Santa Fe Y la otra parte Fuésemos A registrar La convención Constituyente Yo soy Carlos Flores Locutor Nacional Habilitación 2044 Y en el año 1994 Cuando se Produce la reforma De la constitución Nacional Me tocó En suerte Ser el locutor De la convención Nacional Constituyente Yo no tuve Muchos días Ahí Sino que fui Un día O dos días Antes A arreglar Más o menos Cómo iba a ser La cadena Nacional Cómo iba a ser El desarrollo De la presentación De la reforma Trabajaba En el Senado De la Nación En el área técnica Como soporte Encargado De todo el sistema De audio No solo De las comisiones De todo el sistema De audio Que se hacía En el Senado Y fundamentalmente Del recinto De sesiones Fuimos a controlar A supervisar Que esté todo En condiciones Y esté Digamos que el sistema Electrónico Cumpla con El reglamento De la constituyente Que por lo menos En esa parte En esa parte Que nosotros Nos competía Era el mismo Que nosotros Veníamos trabajando Como el reglamento De la cámara De senadores Es decir Que solo puede Hablar un Legislador A la vez El sistema Electrónico Tiene que inhibir A todos los demás Cuando uno Está hablando Hay un reglamento Que hay que cumplirlo Electrónicamente Digamos Luego Como mi área Tiene también De turno Con lo cual Fue una movida Muy importante La elección Para convencionales Constituyentes Se hizo Si no recuerdo mal En abril De 1994 Quiere decir Quiere decir Que se hizo Una campaña Electoral En pleno Proceso De las habituales Vacaciones De verano Y bueno Esto fue una tarea Bastante difícil Porque había Que elaborar Un discurso O sea Para quienes Lo escuchaban A los cuales No estaban Habituados En los programas De televisión Que participamos Los periodistas No estaban Acostumbrados A este tema Era un tema Inédito Era una Una reforma Inédita En ese sentido Para mí Fue una experiencia Muy interesante Este Era la primera vez Que lograba Un cargo Por elección Hasta aquí Solamente había Ocupado Cargos académicos Por concurso docente Pero no había Tenido La oportunidad De ser electo Tenía 34 años Era muy joven Era un militante Político Era un Fuerte militante Político Claramente Identificado Con Alfonsín Y en ese momento Cuando fui elegido En 1994 Era Ejercía La profesión Era abogado Y era Funcionario público Y profesor De Derecho Constitucional Que es lo que He sido toda mi vida Yo era profesora Titular De Derecho Constitucional Y de Derecho Político En la Universidad Nacional del Nordeste Era quizás Una de las profesoras Más prestigiosas Del Norte Y bueno Me ofrecieron Ser convencional Constituyente Yo creo que Porque el partido Radical Iba a perder Iba a tercero Primero Estaba el peronismo Después un partido Provincial Fui a la cama De mi padre Que estaba en mi cuarto En mi cama Y que tenía un cáncer Muy avanzado Y le dije Bueno yo hago Lo que vos quieras Y él me dijo Bueno me gustaría Verte Antes de irme Bueno le dije Pero avisar a Raúl Que Raúl era íntimo Amigo de mi padre Raúl Alfonsín Que yo voy a votar En contra del pacto de olivos Yo soy de ahí De Santa Fe Es una ciudad Tranquila Austera Y de pronto Vio irrumpir A los políticos A sus asesores Estaba trabajando Para Rosario 12 Y algunos medios locales También Y que venga Un evento así Era como bastante Movedizo Para la ciudad Empezó a venir gente De todas las provincias Medios de todo el país Medios internacionales Entonces Se fue generando Una Un ida y vuelta Muy Muy importante Bueno listo Dale va Dale Muchas gracias Una de las presencias Yo diría Más esperadas Porque Bueno El periodismo Difícilmente se equivoca Cuando Está aguardando Tanto la llegada De uno de los convencionales Porque quiere saber Muchas cosas Que este convencional Puede aportar Porque tal vez Haya sido Quien generó Un poco Este debate político Que se ha armado Casi todas las delegaciones Se ubicaron Sobre todo En los partidos Más grandes En hoteles En determinados hoteles Todos juntos Y tomaban Varias habitaciones Nosotros prácticamente Ocupamos todos Un hotelito Entero Que se iba haciendo Mientras nosotros Vivíamos Con lo cual Hemos pasado Unos fríos Y unos olores A pintura Bastante considerables En el caso En el caso del bloque Radical La mayoría Nos alojamos En un hotel En la ciudad De Santa Fe Que se llamaba Hotel Castelar Los santeños Varios de ellos Alquilamos una casa Muy linda Una casa Media semi-moderna Donde nos instalábamos A trabajar Y a vivir Que iba en un colectivo Que a veces paraba De resistencia A Santa Fe Que a veces paraba En cinco o seis lugares Que se llamaba La Lechera De ahí conozco El mejor restaurante Que es Gobernador Crespo Creo que o Galvez Que es donde se comen Los mejores ravioles De Santa Fe Así que estábamos En un departamentito Con mis dos asesoras Me llevé Si querés Bueno lo cuento Me llevé Una computadora Que no había laptop Me llevé Una pantalla Gran tonta Con el cajón Ese que tenía Que ahí tenía Todo mi material Lo instalé En la habitación Del hotel Desde aquí Desde la ciudad De Santa Fe Acá en el estante ATC Informando Lo que sucede En la convención Nacional Constituyente Ustedes por favor Y muchas gracias Cuando viene El presidente De la convención El presidente provisional Del senado A hablar conmigo La noche anterior Estábamos trabajando Cinco personas Elaborando A ver bien Los textos Y demás Para que no haya Dudas Y Él certificó Miró Corregimos Algunas cositas Y demás Bien Me dice Bueno Porque no queremos Que nadie se sienta mal Pero lo demás Era un ambiente De alegría De ver que venían Todos los representantes De las provincias argentinas Es decir Y donde se encuentran todos La transmisión De la cadena Es algo que vos De repente No te podés Olvidar mucho A partir de este momento Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina LS82 Televisión Canal 7 RAE Radiodifusión Argentina Al exterior Juntamente con todas Las emisoras Que integran La cadena nacional De radio Y televisión Del país Directamente Desde Con motivo De tal cosa Más o menos Así La ocasión Es entonces propicia Para implorar Que el espíritu de libertad Y el encendido patriotismo Que impulsó A los hombres De mayo Para que Estar la hazaña Emancipadora Temple nuestro ánimo Y nos ilumine En el camino Que hoy Emprendemos Para alcanzar La trascendente Meta Para que Para la cual Hemos sido Convocados El personal Auxiliar Está terminando La tarea De entrar Lo que se denominan Los módulos De identificación Codificado Nosotros le vamos A llamar Llave Para entendernos mejor Cuando terminen A medida que vayan Recibiendo Este módulo Les ruego Que lo vayan Colocando Los mecanismos Para registrar La asistencia Y ver Cuando Formamos El quórum ATC 24 Transmitiendo En directo Desde el Paraninfo En la Universidad Del Litoral En Santa Fe De la Veracruz Ya están En sus sitios Como ustedes Podrán observar 224 convencionales Los señores convencionales Constituyentes Que todos Hemos votado El pasado 10 de abril 230 Ahora Marca El letrero Electrónico Siguen 75 Siendo Los ausentes De todos modos Es inminente El inicio De las sesiones Que se va a debatir En esta jornada De hoy La primera sesión Insisto De esta asamblea Constituyente Se va a debatir Fundamentalmente El proyecto De reglamento Que es esto Se van a debatir Las normas Que deben regir En el debate Insisto ATC 24 Transmitiendo en directo Como toda la jornada Desde la ciudad De Santa Fe En esta primera E histórica sesión De la asamblea Nacional Constituyente Preside el cuerpo El doctor Eduardo Mene Volvemos en minutos Era un recinto No solamente Muy amplio Y muy adecuado Era muy hermoso Estaba muy bien puesto Muy bien Y era muy práctico Para trabajar Para sesionar Estaban los bloques Bien definidos El unión cívica radical El justicialismo Los partidos provinciales Y ahí convivían Senadores Gobernadores Diputados Dirigentes Sociales Cuando entraban Los proyectos Yo los derivaba A la comisión Que correspondía Había 11 comisiones Emitían sus dictámenes Eso no iba directamente A ser tratado Por el plenario Sino Que iba A la comisión De redacción Y eso Ese dictamen O informe De la comisión De redacción Era el que se sometía Al plenario El primer tramo De la convención Constituyente Estuvo concentrado En el debate De el reglamento Ustedes dirán ¿Pero qué se pasaron Un mes Hablando del reglamento? Bueno Lo que sucede Es que El reglamento La discusión Sobre el reglamento Implicaba La ratificación De la cuestionada Legitimidad De lo que se denominó El paquete Que era El núcleo De coincidencias básicas Después de eso Todos los bloques Que habían votado En contra Todos los bloques Minoritarios O sea Se incorporaron A la convención Constituyente Con un sentido Muy constructivo Y trabajó Todo el mundo Con un sentido Constructivo Para poder tener La mejor Constitución posible Entonces lo que Propuso Menem Fue decir Bueno Empecemos Por los proyectos En los cuales Todos estamos de acuerdo Y mientras tanto En comisión Que se discutan Aquellos En los que estamos En desacuerdo Y después Bueno En las comisiones Se discutían Y se iban sacando Igual que en el Congreso Nacional Solo que a una Enorme velocidad Porque había un tiempo Para cumplir Y era una Constitución Que había que Modificarla Bastante Entonces queda abierta La sesión De esta Honorable Convención Nacional Constituyente Invito Al señor Convencional Por la provincia De Buenos Aires Doctor Raúl Alfonsín A usar la bandera Nacional En el mástil Del recinto E invito A todos los presentes A ponerse de pie Y bueno Alfonsín Me iba a visitar Todos los días Todos los días Lo primero Para ver El plan de labor Que íbamos a desarrollar Y después Lo llevábamos A la A la comisión De labor parlamentaria El trabajo Por un lado Se desarrollaba En las comisiones Originarias Por otro lado Se desarrollaba En las reuniones De la comisión Redactora Y luego Los plenarios Y bueno Había que estar A veces Multiplicándose Para Al mismo tiempo Estar en Lugares Donde se estaban Tratando Temas distintos Había que estar Corriendo Fue un trabajo Intenso Fue un trabajo Intenso Creo que He tenido Una asistencia Perfecta No he faltado A ninguna Sesión Era 9, 10 de la mañana Empezaban las reuniones De comisión Y terminado El trabajo diario Tipo 7, 8 de la tarde Teníamos reunión De bloque Todos los días En las reuniones De bloque Nos dividíamos La tarea Decíamos Bueno Vos vas a hablar De este tema Vos de este otro Hoy habla Tal o cual persona En función De su especialidad Y yo tenía La ayuda De gente muy experimentada Que estaba muy cerca Mío Porque cuando no estaba El presidente De bloque Yo tenía que conducirlo Y bueno La dinámica parlamentaria Hace que a veces Uno tenga que pedir Un cuarto intermedio Que tenga que pedir La palabra Y estaba con gente Muy experimentada Cerca mío Es decir Gente con muchísima Experiencia Muchísima experiencia Parlamentaria Y pues me decían Horacio Pedí un cuarto intermedio Y bueno Yo lo hacía Hasta que uno Más o menos Interpretaba Y a veces El propio Alfonsín Que estaba A unos Cuatro Cinco metros Donde yo me sentaba Más de una vez Me ha dicho Doctor Pidamos un cuarto intermedio Y medio los gritos Y bueno Y se pedía Y se hacía Nosotros teníamos La costumbre De trabajar Todos los días A la tarde Cuando había sesiones ordinarias Terminábamos las sesiones ordinarias Y íbamos a trabajar allí A esa hora Hasta la hora de la cena Y a veces Trabajamos Hasta cuando correspondía De acuerdo con las exigencias De los demás A considerar General se preparaba La tarea Para el día siguiente No terminaban más Las reuniones Entonces Hacían como postas Para ir asistiendo En la cafetería De los distintos bloques Y que por ahí Se postergaba Hasta la madrugada Y bueno Y ellos estaban ahí Haciendo la vela Como decimos En el interior Esperando Haciendo la guanta Hasta que terminaba A veces hubo Sesiones maratónicas Se terminaba A las tres Cuatro De la madrugada Para seguir al día siguiente A las dos de la tarde Pero Se cumplió Se cumplió A costilla De un esfuerzo Físico Yo diría incluso Que la sala de sesiones Fueron un chiquero De comidas Bebidas Y del canje Intercambio Entre los convencionales Pero se cumplió Se trabajaba muchísimo Yo recuerdo Haber tenido Por ejemplo El capítulo De mayor debate Que hubo Fue El de la comisión De federalismo Y eso fueron Y deben haber sido Cinco días Con sus respectivas noches Donde no se paraba Nunca De discutir Donde había que ir A dormir un rato Y volver al Seno del recinto Y seguir discutiendo Yo en esa época Yo me acuerdo Que por ahí Veníamos a primera hora De la mañana Cuando empezaban Las sesiones Y nos quedábamos Durante casi todo el día Éramos como parte Del decorado De los fotógrafos Y los camarógrafos Éramos como parte Del decorado De la convención Teníamos una especie De corralito Lo que hoy le decían Le dicen corralito Estaba a la izquierda Del lado cerca Del bloque Del radicalismo O sea Yo tengo un montón De fotos del radicalismo Y del otro lado Se me complica Porque no teníamos En esa época La tecnología Que tengo hoy A mí me gusta Hacer retratos O sea Que me gusta La comunicación Que logro Con la persona Que voy a retratar Entonces Estar acá En esta convención Me sirvió también Para registrar Personas Que eran Que estaban A nivel nacional Entonces por ahí Vos te quedabas En las sesiones Como enganchado Porque la verdad Que en las sesiones Se bebían cosas Muy lindas Muy atractivas Para el tipo De fotografías Que nosotros Hacemos acá En una ciudad En una ciudad chica Y en una ciudad tranqui Las sesiones Por lo general Arrancaban A las 9 de la mañana Y terminaban 8 o 9 de la noche Eran 12 horas Todos los días O sea El trabajo Era muy Muy intenso Y el trabajo Del taquígrafo No termina Inmediatamente Que finaliza La sesión Sino que Nos tenemos Que quedar A traducir Los textos De los debates Nosotros estábamos En el estrado También Junto con las autoridades A la izquierda Visto de frente No, visto de frente A la derecha Visto de frente El estrado Estábamos A la derecha Donde ahí Teníamos El control De habilitación De los 305 Micrófonos Claro Era una situación Difícil Porque nosotros Veníamos Hasta antes De la constituyente Con 48 senadores Era una cosa simple Pero acá Si mal no recuerdo Eran 305 Constituyentes Entonces no los podías Ubicar Donde Donde Están Entonces Llegamos a un acuerdo Con el senador Menem Por supuesto Tenía que decir A quien le otorgaba La palabra El nombre Del constituyente Y el bloque Partidario Creo que decía También le agregaba El número Nos decía El número de banca A nosotros Nos decía El número de banca Cuando veía Que demorábamos Un poquito Yo me acuerdo Que te decía 171 ¿Qué banca Señora convencional? 268 Señora convencional Por Jujuy Muchas gracias Señor Había también En la convención En el lado B De la convención Un lugar Que era El corazón De De los asesores Que era La biblioteca De la facultad De derecho La biblioteca De la facultad De derecho Se convirtió En la biblioteca De la convención Se veía Se veía Documentación De la documentación Intantánea De ese momento En los bares Cercanos A la universidad Sí Uno Vivía Viendo Convencionales De distintos lugares Se estaba Se estaba Debatiendo La cosa Pública A medida Que iba Pasando La convención Te ibas Conociendo A diario Con los diferentes Convencionales Por ahí Cuando iban A cenar Ahí Vos te acercabas A hacerle una foto Y podíamos Podíamos Como sentirnos Como más Familiarmente Y eso También Nos fue Dando Cierta Vinculación Con lo Con lo Mismo Convencional El taquírafo Siempre trata De tener Un perfil Bajo El rol El taquírafo Tiene que ser Estar Escuchando Y escribiendo Lo que Sucede No estar Hablando Entonces Cuando A veces Se acercaban Algunos Convencionales A charlar A uno Le cuesta Soltarse Porque No está Acostumbrado A eso Pero Eran Mimos Por decirlo Así ¿No? Quiero En nombre De toda La convención El agradecimiento A todos Los que Posibilitaron El buen Funcionamiento De la convención A los De aquellos Compañeros Que hacían La limpieza Hasta Los que Servían Café Hasta Los más Encumbrados En la escala Administrativa Sin cuya Capacitada Y experimentada La colaboración Hubiera sido Muy difícil Hacer funcionar A una convención Que partía De cero Y que era Y que fue Y que es La más numerosa En la historia Del país A las entidades Que nos facilitaron Las sedes Entre ellas Quiero destacar Muy especialmente A la Universidad Nacional Nacional del Litoral Porque A los A los A los A los A los aproximadamente 1500 periodistas Acreditados Que informaron A la opinión Pública Sobre la marcha De las tareas De la convención Empleados Administrativos Asesores Taquígrafos Personal De la biblioteca Y de la imprenta El de aquí Y el de allá Merece El nuestro Especial Reconocimiento Si uno quisiera Resumir En que Cuáles fueron Los ejes De la reforma Yo diría Fortalecimiento Del federalismo Incorporación De nuevos derechos Integración A un sistema Internacional De los derechos Humanos La posibilidad De que la Argentina También se integre Con otros países Del mundo Este A través De bloques De bloques Regionales Algo que antes Tampoco estaba Y en materia De diseño Institucional Se intentó Digamos Hacer más Compensada La división De poderes Que estaba Muy Muy Este Con mucho Predominio Del poder ejecutivo Con relación A los otros Poderes Del estado Bueno Los aportes De la convención Constituyente De la democracia Pasan Por el Sistema Político Cuestiones Que hoy Tenemos Absolutamente Incorporadas Que no Entran En discusión Por ejemplo La elección Política La elección Directa Del presidente De la nación Hay una incorporación Muy importante En el ámbito Del poder ejecutivo Pero que también Tiene Connotaciones Especiales Para el poder Legislativo Que es La incorporación Del jefe De gabinete Se modifica De una manera Muy interesante La forma De elección Y la duración Del mandato De los senadores Se acortó El voto De nueve A seis años Y por otro lado Se agregó Un senador Representante De las minorías Y eso Es muy importante Eso tiene que ver Con la democracia Tiene que ver Con una Participación Directa Del ciudadano Que elige A quien conoce Y no simplemente Recibe Como representante En el senado A alguien Elegido Por los grupos De privilegio De las provincias A las que pertenecen Se modificó El sistema De tratamiento De las leyes En la vieja Constitución De 1853 60 El tratamiento De las leyes Podía ir De cámara A cámara Indefinidamente En cambio Ahora se establecieron Solamente Tres pasos Y en el poder Judicial Se incorporó Un sistema De designación De jueces Que antes No existía En la constitución Es decir El consejo De la magistratura Es un órgano Que toma Concursos Públicos Y a partir De ahí Se seleccionan Ternas Dentro de las cuales El poder ejecutivo Elige a una persona La envía al senado Y así se completa La designación De un juez Y bueno Y hay un capítulo Muy especial Que yo le hacía Mención a usted Dedicado al federalismo Yo creo Yo creo que Se ha acentuado El federalismo Tanto el federalismo Fiscal A través Del establecimiento Del dictado De una ley De coparticipación Como La autonomía Municipal O sea El fortalecimiento De los municipios Que hasta ese momento No existían En la constitución Y además El hecho De que quedara Ya planificado Y establecido Que la ciudad De Buenos Aires Iba a ser Un distrito Independiente En la convención Se avanzó En el federalismo En cuanto a fijar Que debería haber Una ley de coparticipación Y cómo se debe aplicar Pero hasta ahora No la hemos podido Aprobar Ese es otro Déficit Que tenemos Desde la Desde la política No haber podido Resolver el tema De una coparticipación Justa En materia de derechos Y garantías Se incorporaron Tratados internacionales Sobre derechos humanos Quiere decir Que A partir de ese momento El orden jurídico Argentino Se abrió Al orden jurídico Internacional Incorporándose Nuevos derechos Y al mismo tiempo Redactar Y aprobarse Un Muy ingenioso Mecanismo De incorporación Constitucional Que habilita Que cuando El Congreso De la Nación Ratifica Con dos tercios De sus miembros Integrantes De cada una De las cámaras Un tratado De derechos humanos Automáticamente Adquiere El rango De cláusula Constitucional Aquí estamos Pensando En la condición De vida digna Aquí estamos Pensando En los problemas Del pueblo Y aportando Una herramienta Para la resolución De esos problemas Para que mediante La apropiación De esa herramienta Transforme Las condiciones De su existencia Y se eleve A la condición De vida digna Es un gesto Muy importante Por muchas razones Que no Que no hay En ninguna otra Constitución Del mundo Primero Aumenta La cantidad De derechos Hay Ahora En la constitución Tenemos por supuesto Todos los derechos De los pactos Internacionales De derechos humanos De la ONU Y de la OEA Pero también Contra la tortura A favor de En contra de todas Las formas de discriminación Contra la mujer Contra la desaparición De personas A favor de las personas Con discapacidad Niños Niñas Adolescentes Es una larga lista De pactos Que aumentan La cantidad De derechos Pero además Muy importante Esos pactos Vienen Con organismos Que Interpretan Los pactos Por ejemplo La Corte Interamericana De Derechos Humanos O la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y diría yo Que fue el puntapié Inicial Que permitió Los juicios De lesa humanidad Donde Se juzgaron En todo el país Los horrores De la Dictadura Militar Pasada Que era Un tema Pendiente Hay cuestiones Que se incorporaron Porque estaban Vinculadas A los temas Principales Pero se incorporaron Sobre el final Que no estaban Previstas Como por ejemplo El secreto De las fuentes De información Para el periodismo Y la cláusula De Malvinas Que era una cláusula De mi autoría Y nosotros Decíamos Bueno Las Malvinas Son nuestras Esta constitución También tiene que Regir En un territorio Que consideramos Nuestro Hubo votación No solo Por unanimidad Sino Por aclamación Yo tuve El privilegio De presidir La comisión De nuevos derechos Y garantías Y efectivamente Eso dio lugar A un capítulo Nuevo El capítulo Segundo De la primera Parte de la Constitución De nuevos derechos Y garantías Es un capítulo Que incluye El derecho Al ambiente El derecho Al usuario Y al consumidor Los derechos De avias corpus Avias data Y amparo Y el derecho O reconocimiento De los pueblos indígenas Y de sus derechos Además incorpora Colectivos O comunidades Que estaban Tradicionalmente Afuera De la política Los consumidores Los usuarios Y en particular Muy especialmente Las comunidades Los pueblos originarios Que ahora No solamente Tienen todos los derechos Sino además Tienen una capacidad De gobernar Diría yo Sus comunidades Y tener en propiedad Sus tierras Comunitariamente Se lo aprobaba Por una unanimidad Y aplauso De todo el mundo Cosa que sucedió Fue muy emotivo Había cantidades De representantes De las distintas Comunidades De todo el país Se aprobó Por unanimidad De pie Por aclamación Con las tribunas Pobladas De representantes De esos pueblos Muy emocionados Con los brazos Alzados Con sus cánticos Bueno Fue una jornada Este Especialmente emotiva Y otra cláusula Muy emotiva También fue La del deber De obediencia De la supremacía De la constitución Nacional Porque es la cláusula Que condena El golpe de estado La usurpación Del poder político La tolerancia democrática No debe admitir Al intolerante Antidemocrático Esta norma Que venimos A incorporar hoy Viene a rescatar Para la comunidad Argentina El derecho A excluir Aquel 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 Que use De alguna manera La libertad Para abolir La libertad Misma Si hay Consenso En que esto Sea por aclamación Es decir Y con Por señales Ruego levantar Ruego a sindicarlo A todos los convencionales Presentes Aprobado por unanimidad La reforma Del 94 Plasma Las Muchas cosas Que se han logrado En los 10 años De transición Democrática Entonces yo diría Que Que la transición Se termina Con la reforma Del 94 Y lo que empieza Es La lucha Por mantener Una democracia Constitucional Tan demandante Como la nuestra Con tantos Derechos Con tantas Instituciones Y me parece Que en general La actitud Del pueblo Respecto a esta Constitución De gente madura Y no Una constitución Para niños Digamos Como era La constitución Anterior Es que Hacerla funcional Depende de nosotros Pero debo de conocerlo Veníamos también Con la sospecha La precaución De que en esta asamblea Solamente importaba Discutir el núcleo De coincidencias Básicas Y veníamos Con la sensación Y la sospecha Que difícilmente Se iban a debatir Los temas habilitados Y menos mal Y lo digo Con toda franqueza Que esta sensación Y esta sospecha Fue absolutamente Disipada Yo estoy convencido De que hemos puesto Una bisagra A la historia No tanto Por lo que hemos Incorporado Sino por lo que Hemos logrado Por esta actitud De cada uno De nosotros Por esta presencia De este arco Político Total De la Argentina Que estará Diciéndole A nuestros hijos Señor Y a nuestros nietos Que aquí Hemos empezado A construir Los políticos En la Argentina El futuro del país Queda aprobado El texto ordenado Y en consecuencia Sancionada Las reformas Introducidas A la constitución Nacional Por esta Convención Nacional Constituyente A la constitución Por supuesto Recuerdo todo Recuerdo cuando Nos dieron En la vieja Casona de Urquiza En el Río No nos dieron El diploma Un sol Que nos partía Este Un calor Monumental Fue una ceremonia Muy emotiva Y hubo Muchos abrazos Visto Inclusive Entre gente Que había tenido Algunas discusiones De otros partidos Bueno Es como que Se fumó la pipa De la paz Como se suele llamar Pues ya estábamos Todos con La satisfacción De haber cumplido De modo que Fue también Un acto Sumamente emotivo Fue muy emocionante Ese acto Y también Es cierto Terminó Y nos quedó Cierta nostalgia Porque hubo Hubo un compañerismo Hubo debate Y bueno Con mucho Nos seguimos viendo Pero eso fue también Como el fin del curso Era un clima De universidad De provincia Creo que Todos los que Participamos allí Nos Trajimos El recuerdo De De una amistad Importante De estar tres meses juntos De comer juntos En la esquina Pienso que Que el decurso De la convención Permitió generar Un microclima Quisiera que Saliera de cada uno De nosotros Lo mejor ¿No? Yo creo que Si hubiéramos tenido Habilitado Una revisión De los primeros Treinta y tres Artículos De la constitución Habríamos hecho Una constitución Para el siglo Entrante ¿No? El clima Entre el acto inaugural Y el acto final Fue muy Muy diferente En el acto inaugural Había mucha tensión Porque había mucho recelo Respecto de Si esto era simplemente Un pacto Entre dos partidos políticos Para lograr la reelección De un presidente O había algo más Y el acto Final El acto De jura Yo creo que Mostró el verdadero espíritu Donde realmente El tema de la reelección Fue uno de los temas Pero hubo muchísimos Otros temas Que en el transcurso De los años subsiguientes Demostraron Que eran los más importantes Con relación A la elección Y o reelección presidencial Yo tengo un recuerdo Muy, muy positivo Y constructivo Realmente fue una experiencia De diálogos Y de consensos Que se transformó En una experiencia Muy exitosa Porque después de todo Tenemos una constitución Cuya legitimidad No ha sido puesta En tela de juicio En estos últimos 25 años Fue un trabajo intenso Pero muy hermoso Yo considero Que fue el trabajo Más enriquecedor De toda mi carrera política En mi vida En gran medida Hay un antes y un después De la reforma constitucional Del 94 Porque yo vi sublimadas Muchas de mis aspiraciones Y de mis expectativas La perspectiva El paso de los años Es lo que nos permite Advertirlo con claridad Uno lo mira A la distancia Y dice Ah Qué orgullo Haber podido participar En este ámbito No éramos conscientes De que pasábamos A la historia Es hacer un trabajo Que uno tiene que hacer Porque bueno Porque pidió un voto Y vinieron los votos suficientes Como para ponerlo a trabajar Yo sentí la carga tremenda De irresponsabilidad Y también la satisfacción De que los convencionales Reconocieron que No tenían nada De quejarse Que era todo Con ecuanimidad Y eso yo lo guardo Lo guardo Como un tesoro Inapreciable ¿Qué puedo llegar a sentir? Yo siento una emoción Grandísima Y vos decís Claro No tenés La conciencia Totalmente clara Como que entrás En una página De la historia Hoy se hace referencia Porque el convencional Constituyente En el 94 Sobre este tema Dijo tal cosa Y se lee Una parte Del diario de sesiones Y uno dice Uy pasaron tantos años Y están leyendo algo Que por ahí escribí yo Que yo ni me acuerdo Si lo escribí o no Pero que escribió Un taquígrafo Entonces Uno ahí toma Real conciencia Del trabajo Que estuvo haciendo Y que en ese momento No lo sentí Porque formaba parte De tu tarea De tu trabajo De tu función Entonces Quizás no te das cuenta Pero ahora Me doy cuenta Que fui Fui partícipe De un evento histórico En ese momento Yo tenía 30 años Y una Equipos Relativamente Precarios Y muchas ganas De registrar Yo lo termino evaluando Ahora con el tiempo Con el pasar del tiempo Pasaron los 10 años Los 15 años Los 20 años Los 25 años Y voy a decir Uy que fuerte Que fue esto Esto de la convención Constituyente En mi ciudad Donde Aparecieron leyes Que hoy Hoy estamos viviendo Y como todo proceso Importante Genera Luego un vacío Y la vuelta A la normalidad Todo este esplendor De las luces Del sonido De la cosa perfecta De no hacer ruido Para no perturbar La actividad principal Nosotros fuimos Como un apoyo Lateral A todo eso Y sabiendo Que habíamos participado De algo importante Casi todo el grupo Era muy joven Y esto de alguna manera Marcó como un hito Si estas paredes hablaran Bueno Uno podría Decir que estas paredes No hablan Estas paredes Han sabido escuchar Y eso es muy importante En una sociedad Que habitualmente Habla Y no escucha Este Paraninfo Paraninfo Es justamente eso Es el lugar Donde se expresan Las voces El lugar De escuchar Las voces Y de lograr Consensos Directamente Desde el Palacio San José Departamento Uruguay Provincia De Entre Ríos Con motivo De llevarse a cabo La sesión especial De la Convención Nacional Constituyente A los fines De la Jura De la Constitución Nacional Reformada En 1994 1994 Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.